Vampiro, chingate una salsa romántica que te llegue al corazón La 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 Me olvidé de la tristeza Desde que te conocí Admirando tu belleza Tu forma de compartir Me olvidé de la tristeza Cuando supe más de ti Me enamoré de tus cosas De tu vida tan feliz El amor de mis entrañas Delirando está por ti Que todas mis penas Se fueron con mi amargura Y mis travesuras No han vuelto por ahí Me olvidé de la tristeza Que había en mi jardín Las violetas y las rosas Están hablando de ti Me olvidé de la tristeza Cuando de tristeza iba a morir La pobreza de mi alma Desapareció por ti Y todas mis flores Y todas mis flores Recoberon su belleza Tu naturaleza Hoy me ha hecho sonreír ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira para allá! ¡Mira para allá! ¡Me salvó la campana! ¡Me salvó la campana! ¡Mira para allá! Yo que iba por el mundo Yo que iba por el mundo Solitario por ahí Vaya que vale por el mundo Vaya que valió la pena Esperar tanto por ti Tanta dulzura Tanta belleza Me olvidé de la tristeza Desde que te conocí Tu cuerpecito de guitarra Las amaponas Y las rosas Todas están por ahí Todas las flores del barrio Ahora preguntan por ti Tanta dulzura Tanta belleza Me olvidé de la tristeza Desde que te conocí Tu cuerpecito de guitarra Tu manera de sonreír Tu carita tan hermosa En tus ojos me perdí ¡Ahíra va! En el mar navega un vaso En el vaso hay un clavel Una vida solo tengo Y por ti la he de perder ¡Yo me perdí! ¡Yo me perdí! Tanta dulzura Tanta dulzura Tanta belleza Tanta belleza Belleza Me olvidé de la tristeza Desde que te conocí Aquellas que a mí no me quisieron Se perdieron algo de mí Todo el amor que yo tengo Ahora todo es para ti Tanta dulzura Tanta belleza Me olvidé de la tristeza Me olvidé de la tristeza Desde que te conocí Mi vida entera pasó pensando ¿Qué rayos será de mí? Y tú llegaste a mi vida Y me hiciste sonreír Y tú llegaste a mi vida Tanta belleza Tanta belleza Tanta belleza Tanta belleza Tanta belleza Tanta belleza La música del inframundo de la salsa